comió todavía no tenía para comer no tenía amigo pero voy a comer ahora mismo con esto que usted me ha dado que dios me lo ayude mío porque yo estaba muy mal mi hijo ahora yo sí voy a comer como no voy a comer capricornio segundo día en santiago de cuba y de verdad que me que me que me que me da orgullo no me hace sentir bien que contraste no el vídeo reacción que hicimos ayer de capricornio la mentira del bajo mundo de capricornio al contraste de hoy no de capricornio ayudando a las personas en santiago de cuba haciendo lo que no ha hecho ningún influencer cubano dentro de la isla cárcel ok porque esto esto hay que darle su mérito lo que hizo capricornio aquí tiene mérito oye porque mira que hay influencers cubanos que han tenido la posibilidad de contar la realidad de lo que se está viviendo en cuba y tiene que venir capricornio tv de república dominicana a contarlo él directamente porque ninguno de los influencers cubanos que hay dentro de la isla y que se han ido de la isla tienen los verocos para para contar la realidad de lo que está aconteciendo a día de hoy en nuestra comunidad dentro de nuestras casas dentro de nuestros hogares de la familia que no tiene quien lo mantenga quien lo sostenga quien lo ayude la familia de api vamos a echarle un vistazo a lo que estamos haciendo directamente capricornio tv vamos allá el día de hoy nos adentramos a conocer la verdadera cara de lo que se vive en cuba una dictadura disfrazada de comunismo las clases sociales en cuba son semejantes a la del país más pobre de latinoamérica haití ya que el que tiene dinero tiene mucho y el que es pobre tiene recursos muy bravo bravo por este chamaco bravo de verdad bravo de que una nueva población de jóvenes luchan pacíficamente emprendiendo y evitando las restricciones del régimen visitamos una de las muchas zonas vulnerables llevando dinero y nos topamos con la sorpresa de que lo que era poco para nosotros era el sueldo de seis meses para esas personas nos dimos cuenta aquí tú vas a notar la diferencia entre existen ahí y este influencer que pretende contar la realidad de alguna manera no de lo que está aconteciendo dentro de la isla cárceles muchos tenían tiempo que no comían bien y que incluso tenían acceso a la carne limitado en este punto se empezó a maximizar el riesgo que corríamos estando en este país ya que uno de los sistemas que utiliza este régimen es tener colaboradores pagos dentro de estos barrios que enseguida habían avisado que estábamos desenmascarando al régimen no no que habían avisado que estaban desenmascarando al régimen no ustedes andaban con el infiltrado aquí que te lo voy a decir yo que en este vídeo si te puedo mencionar nombre además porque andaba con gente que que son de renombre en santiago cuba y que te puedo yo decir aquí mira andaba con este tipo y este tipo en cuba tiene bola de chivato por ejemplo andaba con un artista ahí en este vídeo que te voy a estar enseñando aquí capricornio tv sin darse cuenta tenía una persona que posiblemente trabaje para aparato alegadamente ok ojo tú sabes que a mí no se me escapa una y a esto si los conozco yo porque esto yo soy de ahí los conozco a todos a toditos los conozco vamos échate esto para que te enteres y cuando tú le veas la carita tú me decías verdad que tifanita loco tifanita escapado está escapaísima dale ya no oíste lo que dijo capricornio aquí cuando yo estaba ahí le avisaron a la policía de que estábamos haciendo de que estamos quitando la careta vamos echártelo para atrás para cuando yo hable no digan que no que es mentira que no que es mentira escúchalo tú con tus propios oídos aquí mira para acá empezó a maximizar el riesgo que corríamos estando en este país ya que uno de los sistemas que utiliza este régimen es tener colaboradores pagos dentro de estos barrios que enseguida habían avisado que estábamos desenmascarando ya que uno de los sistemas que usa la dictadura es tener colaboradores pagos que avisan ok y él tenía un color un posible colaborador se llevaba todas las palmas porque si es por mí yo te digo oye dale el premio que se lo ganó sabes el premio que se lo ganó me encantó lo que hizo lo que hizo en santiago me encantó este vídeo me encantó me gustó oye creo que mi gente algo que me llamó mucho la atención con mi visita aquí a cuba es que es que había un género urbano como se llama el tipo de música que ustedes hacen porque que te digo tiene ritmo muy similar al dembow lo que pasa que ustedes lo cantan menos explícito claro como se llama aquí se llama dembow igual aquí empezó en la historia dembow ahora en la evolución del género muchos artistas han evolucionado han hecho fusiones y le dicen ahora lo llaman reparto lo llaman morfas pero atención lo que vamos a hacer lo siguiente al que no lo conoce esta persona que tú ves aquí con capricornio tv es kiki pro el mejor productor de santiago cuba ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo el mejor productor de santiago cuba productor de candiman esta persona que usted está viendo aquí ok de muchísimos éxitos de candiman además es esta persona que tú que tú ves aquí presente kiki pro manicomio manicomio récord ok de donde también han salido muchísimo éxito que tú has bailado y que has disfrutado este es el rostro de esas producciones vamos a seguir escuchando este muchacho que tiene un estudio aquí de lo más moderno de la zona de para caben manicomio récord verdad que sí 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 entonces de aquí vamos a varios sectores populares barrio caliente de aquí de cuba a visitar esa gente a llevar una ayuda y a ver realmente cómo viven dale para acá mira algo que me llamó la atención graba eso mira eso es oro aquí dale aquí ustedes ven eso de que un espelizaje aquí un aire acondicionado eso solamente yo le vi en el hotel y aquí es mentira no creo eso de verdad si lo tenía aquí después yo a toda la otra vida en casa que entré ahí 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 quédate con la copla tú estás viendo el muchacho que está allá atrás con la camiseta blanca tú estás viendo el el consorte que está allá atrás con la camiseta blanca bueno su nombre artísticamente hablando es michael el padrino ok él es compositor de uno de los temas de gente de zona y que también en su día salió también en su día salió en un vídeo clic ok con una con una pachanga déjame ver si la encuentro por aquí salió con una pachanga con una pachanga con una estrella en la frente una barba grande ok y un tabaco tiene un tema por ahí que tengo a uno de mis anunaki averiguando pero en cuanto yo lo tenga yo lo debo tener en mis archivos porque yo el tema creo que lo había salvado un viaje en cuanto yo lo tenga te lo voy a estar enseñando te lo voy a estar enseñando directamente este este es el que yo te digo que posiblemente pueda ser la persona que le pusieron a esta gente ok para para monitorear lo que lo que se está haciendo ok de este tipo yo realmente fíjate de kiki pro yo no tengo quejas es un buen chamaco como un buen productor es un tipo que se preocupa que se preocupa por las personas además de hecho lo vas a ver aquí que es el que está guiando a capricornio tv pero sin embargo la persona que está ahí al lado con él que está en el mismo dentro del mismo estudio de kiki pro imagínate tú qué cosa tan grande es el posible el posible metal es el posible meta que hayan puesto a monitorear directamente todo el trabajo que está haciendo capricornio la seguridad del estado se mete en todo tipo y de todas maneras en toda en forma directamente la mayoría de la casa aquí no son gente que tan jodida antes de irnos para el barrio rapidito tú estás haciendo un tema que está cobrando seis mil dólares pero en el fondo él es mi amigo de la ciudad pero porque ya la música que ha tomado otro otro camino que no tiene una perspectiva internacional entiende entonces ahora mismo con la furia y desde que mismo está en tu tierra que tienen todos los dominicanos también ese fueron los inicios de la música urbana aquí en santiago ok hay alguna cosa que me déjame buscártelo aquí porque aquí hay bobo y hasta que yo se me está pegando el dominicano y todo y hasta que yo no te lo encuentre hasta que yo no te encuentre hasta que yo no lo encuentre yo no voy a yo no voy a paramos aquí bueno este no es el vídeo como tal ok esta era la pinta esta era la pinta con la que andaba esta era la pinta ok para que tú te vayas haciendo una idea para que tú entiendas por dónde vengo yo ok oye saludo ariel ariel porbe salud bendiciones esta era la pinta del colega el vídeo que yo estoy buscando es donde él sale con esa misma boina ok sale con la barba larga con un tabaco grande que sabe que venía apareciéndose a un fidel castro negro ok y cantándole a un tema que tenía que ver con con sabe con aquello con aquello ese era el tema que yo estoy buscando que al parecer está baneado de de las redes sociales pero que yo lo tengo en mis archivos que yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar porque yo todo lo guardo lo que ya tú sabes tengo que buscarlo en el inframundo de cuando yo hacía mis programas solamente para la gente de santiago de cuba ok por eso es que yo te digo que a mí me llama la atención cuando cuando yo veo este tipo de cosas rápidamente que hago yo yo intento localizar el chivato quién es el chivato quién es el posible chivato y obviamente cuando se trata de mi ciudad directamente de santiago cuba donde ya yo tengo un poco más de conocimiento donde ya yo conozco a mucha gente que me dicen oye tiffany por aquí tiffany por acá tengo muchos anunaki que no reveló sus nombres obviamente que son de la calle de santiago cuba además sabe que están al día que están en talla y me van echando pila de todo lo que está aconteciendo ahora mismo en mi en mi patio ve cuando yo me entero de esto digo coño kiki pro déjame ver que miro que uno de mis anunaki me manda este vídeo hoy porque tengo que darte las gracias de verdad por mandarme por mandarme el vídeo no lo había visto cuando miro digo kiki pro ok mira por ejemplo por lo menos aquí capricornio dio con una buena persona que kiki pro que yo sé que no va a engañar a capricornio pero cuando veo quién está en el estudio de kiki pro con con kiki pro y con capricornio dije uff escuché a capricornio diciéndole que se le había tirado la la sabe que que se habían calentado ya yo dije ya yo sé por dónde yo sé por dónde por dónde vino el calentón vamos a ir viendo vamos a ir viendo esto capricornio tenías al metal tenías al mono la policía la tenías al lado y no te diste cuenta ok vamos a ir viendo esto es que ustedes usan sí 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 esta prenda en mi país república dominicana con tus aprendas como ésta lo asocian inmediatamente a una pandilla una banda aquí simplemente una moda no no aquí en una moda aquí esto es por ejemplo de todo significa esto se llama y de entonces a mí de esto ahora mismo hay en diferentes formas en diferentes maneras esto es hoy saludo perez fierro mi hermano salud bendiciones gracias por estar conectado con nosotros quizás pero se puede llamar hermandad porque cuando cuando entró por la habana entró como en una secta pero ahora mismo ahora mismo aquí 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 acogió otro camino entiende no tiene que ver nada con santanismo ni con pandilla como como un proyecto de vida que te da por ejemplo como la biblia le da consejo a la persona que la ley en este caso esto tiene su cuerpo literario y cómo se entra es una ceremonia es un proceso y es como algo psicológico es lo mismo no no lo he escuchado pero no investigado sobre el tema ok pero nada que ver con la que ver es una energía que tú puedes que puede ayudarte mucho en muchos sectores chicos vamos para el bloque entonces vamos para el barrio como maricomio récord pronto hay una sucursal de esto en miami no no la república dominicana no es capotillo no es donde ustedes están acostumbrados estamos en cuba el día de hoy vamos a ver la situación de la gente pero de una manera diferente la mayoría de colegas que coño premio ese valor que ellos tienen de venir aquí a un país como este la mayoría de colegas vienen hacen la consejo un día nosotros lo vamos a hacer en el barrio caminando hablando con la gente cómo está la verdadera situación aquí en el país vamos a esto hoy llámenme ahí a la sin tumbar y llámenme a jacinta y para que venga a ver para que venga a ver lo bueno que está cuba jacinta falta de respeto ven a ver lo bueno que está cuba tú que dice que estás viendo a través de la redes sociales que yo para mí las redes sociales que tuve son las de fidel castro la de sandro castro y la de díaz canel porque las redes de verdad te están mostrando la situación real que se está viviendo dentro de la isla cárcel y esta es la situación real échate esto mira qué diferencia qué contraste al vídeo reacción que hice ayer de capricornio en chicharrones con 45 policías al de hoy donde kiki pro lo está avanzando lo está más o menos guiando y llevándolo ok échate esto saludos y está saludos como se siente bien bendiciones como esta doña dígame bien más mucho dolor en las rodillas y esto que usted tiene aquí como una puedo caminarse un poquito de ropa cocinar ahora mismo bien más que estoy bien mucho dolor en las rodillas ay mi hijo gracias mi vida venga usted le da a una alguna vecina si si comió no comió todavía no tenía para comer no tenía mi hijo pero voy a comer ahora mismo con esto que usted me ha dado que dios me lo ayude mi hijo porque yo estaba muy mal mi hijo ahora yo se voy a comer como no voy a comer mi doña que cuánto hijo usted tiene yo tengo dos hijos pero tengo nueve vi nietos y pasamos necesidad usted no puede caminar casi verdad que no camino muy poco puede enseñar la situación que vive aquí ven dale para acá ven para que me enseñe la situación que la doña me enseñe la situación que ella vive doña pero no quiero tampoco que usted se hostigue mucho usted quiere que desee ahí venga no quiero que usted se me vaya a caer por esto ni nada de eso está duro está duro pero más duro es que un influencer dominicano tenga que estar reportando lo que deberían de estar reportando cientos de cubanos que están dentro de la isla dentro de la isla cárcel está dura la cosa ok oye jorge pérez ferro 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 acuerda que yo soy oriental sobrellévame mi hermano sobrellévame oye tú que me estás viendo en instagram quiero darte las gracias por estar activo con nosotros aquí en tiffany record tv sigue mi página sigue mi cuenta de instagram tiffany record tv te lo voy a agradecer en el alma y siga compartiendo para el que no nos conoce nos encuentre tú que me estás viendo en facebook por favor comparte con tutimundi para que tutimundi se entere que estamos activos aquí en la calentadera en tiffany record tv coge el enlace del programa compártelo en tu perfil compártelo en tus historias y envíaselo a través de messenger a todos tus contactos de messenger que seguro a alguien le interesa y tú que me estás viendo en youtube gracias de verdad por estar activo con nosotros aquí déjame ver cuánta gente tenemos conectado ahora mismo en vivo aquí en youtube tenemos 66 mil personas conectadas en vivo ahora mismo y 24 mil likes déjame tu like que no te cuesta absolutamente nada déjame actualizar esto a ver déjame tu like no tenemos 38 mil likes déjame tu like déjame tu like que de esa manera me ayudas y a seguir haciendo esto que estoy haciendo gracias de verdad de corazón 65 mil personas conectadas 38 mil likes oye sigue compartiendo para ver si conseguimos llegar a los 100 a las 100 mil personas conectadas ahora mismo aquí a los 105 120 120 mil likes gracias de verdad de corazón por estar activo con nosotros seguimos viendo esto 45 años 45 años que difícil salud bendiciones hermanito gracias por estar activo con nosotros acaba de arreglar la computadora ya bueno vamos a ver mi hijo vamos a ver porque yo como no salgo a la calle ni nada yo me siento ahí y no voy a ningún lado ni al médico puedo ir porque tengo mucho dolor y no tengo nada que me aguante para caminar y porque no hay tampoco sabe al médico a que tú vas a ir a verle la cara a quien a la doctora si es que no hay nada en absoluto no hay nada no hay absolutamente nada 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 no hay nada para que te compres algo lo que tú quieras comer que tranquilita otra cosa a ellos el dinero se lo estamos pasando en moneda cubana por el tema de que te digo hay muchas personas que cuando cambian de dólar a dinero cubano cuando ven la necesidad se aprovechan y te lo cambian una tasa muy bajita nosotros tratamos de cambiar a la tasa más alta del país y para poder entregarse lo a ellos que ellos ya puedan comprar sus cosas doña muchísimas bendiciones quede bien fíjate si lo que te dije ayer es verdad que flor de cuba en este no quiso salir fíjate si lo que yo te estoy diciendo fíjate que lo que yo te estoy diciendo es verdad te acuerdas que flor de cuba flor de cuba salió en el video anterior haciéndose la la repartera hay chicharrones hay que negro eres más lindo hay mi mulato mira aquí como aquí no salió como aquí no salió bueno aquí no puede salir porque ella tú sabes bien que pertenece al aparato directamente es pareja de michelle boutique que tú puedes esperar de esto pero otra vez vamos a ver si podemos volver si mi vida si sabes que estamos mostrando la realidad pero vamos a ver si podemos volver seguro que si dai gonzález mi hermano aquí sabemos en santiago cuba quienes son todos los chivatos yo se lo agradezco voy a comprar algo de comer ahora allí voy a comprar en el kiyoko un pedacito de pollo para comérmelo está bien tranquila saludos lucía linares salud bendiciones corazón está duro es decir la situación que está viviendo aquí en cuba actualmente no hay comida que les digo culturalmente esto es casi lo mismo que en el país republicano americana muchísima necesidad tal vez ya tenemos libertad pero hay mucha necesidad también en los barrios no crean que solamente aquí en este país ahora aquí hay demasiado porque aquí tú no tienes tal vez la oportunidad de tú conseguir muchas cosas porque se te limita de manera natural por el gobierno pero en república dominicana o sea la infraestructura como es lo mismo casi lo mismo y que somos la vecina como se siente mamá como se siente te vive aquí solas y sola amigo wow y incómodo vive aquí no y bueno con las condiciones que tengo las que puedo tener vivo sola no tengo entonces económica apropiada para vivir con más amplitud pero se ha acostumbrado que al final claro soy nacida y criada aquí y una pregunta que te trabaja como te consigue para comer yo el estado me asiste atiende asistencia social me atiende atiende bien si no mido fíjate si la asistencia social la tiende bien que mira cómo está esa casa llena de parche y de humedades que la oscuridad que hay que es una oscuridad legendaria con un televisor que se ve medio borroso que ni ella misma se ve sabes pero bueno imagínate tú que le vamos a hacer será que usted dice eso porque tiene miedo yo tengo comida mira estoy calentándome y tengo comida ah ya no le de nada espérate no pero tú eres muy bueno capricornio ahí a esta señora cuando te dice no pero mira como tengo comida que a mí me asiste la seguridad social y ya ok señora tengo usted muy buenos días siga siga disfrutando de su seguridad social y de su mierda de comunismo que por eso cuba está como está por perrones como ustedes de verdad que me enciende me enciende la sangre esta gente que cosa tan grande caballero y este infeliz va y encima la ayuda porque se da cuenta que esta vieja descarada ok está mintiéndole en la cara mira porque no se sabe planificar hay situaciones duras para ver si se sabe caijón de mierda la casa está al punto de caerte arriba y sigues agradeciéndole aquel que te tiene viviendo en las condiciones que estás viviendo de verdad que asco de verdad no tenías que haberle dado nada compadre con tanta gente que necesita de verdad la ayuda esta vieja pedorra tenías que haberla dejado ahí tienes comida ah bien te ayuda a los servicios sociales genial pues siga ahí con su servicio social y con su ayuda ala te quedas bueno pues que en estos momentos me siento bien no tengo dificultad porque más o menos me atiendo como puedo y es si estoy sobreviviendo qué cara tan dura caballero lo que puede cambiar esta situación en algún momento bueno eso tenemos esperanzas de que cambien todos tenemos esperanzas que cambian sobrevivir es lo que uno quiere se entretiene viendo su televisión y sus cosas realmente el y dice morejón mi amiga de verdad realmente es vergonzoso pero bueno es la es la realidad la realidad y teniendo a tantos cubanos dentro de la isla de cuba pudiendo a hacer esto no lo hacen tú sabes quién hacía este tipo de trabajo en santiago de cuba paisano mío aristei aristei se calentó en santiago de cuba porque aristei iba en plena pandemia reportando todo lo que todo como todo todo lo que estaba aconteciendo dentro de la isla calabozo dentro de la isla cárcel de hecho aristero aristei hoy vive en el exilio en italia ok por lo que por la labor que hizo en cuba reportando la verdad porque si hay una cosa que hizo aristei que mañana aristei se puede morir tranquilo si quiere fue que reportó la verdad de lo que estaba sucediendo en su país ok y esto podía hacerlo esto podía estarlo haciendo muchísima gente muchísima gente contando la verdad como mismo está haciendo capricornio pero no hay veroco no hay veroco para hacer eso realmente papá y tú bien todo bien vamos a darle vamos a darle vamos a otro pasillo de estrés porque qué pasa salud bendiciones finis mi hermano gracias por estar activo con nosotros jorge pérez perro perro salud bendiciones mi hermano y paso por lo otro ahora mismo toda la gente casi en este pasillo que hay bastantes familias que viven aquí en estos momentos tan no están aquí están trabajando ok vamos 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 bueno miren cómo habló la señora y ustedes saben por qué ustedes saben que no todo el mundo que se arriesga también usted vive aquí comió ya comió ya que si yo comí está bien hoy sí bastante bien y cómo cómo consigue el dinero usted bueno yo soy jubilada mi cocción dinero lucho me puede mostrar puede mostrar las condiciones que vive cuando el pago cuánto le paga la jubilación 2 mil 125 de peso peso cubano que estamos hablando ahí de alrededor de ocho dólares no el dólar está a 250 cálcula el día le pagan dos mil mil pesos son cuatro dólares dos mil son ocho dólares por ahí por ahí por ahí menos ocho dólares le pagan mensual con eso te vive puede vivir bueno se ajusta me ajusta lo que me a lo que no queda lo que se vende lo que se da el estado muéstrame cómo usted vive muéstrame un poquito por favor miren cómo ella vive aquí usted vende cigarrillos aquí cosas a mí eres una moneda cubana verdad yo nunca la había visto es una moneda cubana déjeme ver son barracones directamente esto vale un peso muchísimo y esto es santiago déjame decirte algo porque a lo mejor tú piensas que esto es santiago monte esto no es un monte esto no es un esto no es un monte de santiago cuba esto es santiago cuba ciudad ciudad de santiago de cuba ok ciudad de santiago de cuba la gente vive en estas condiciones son cuatro o cinco que viven bien el resto de cubano vive en estas condiciones sobre todo el santiaguero afro afro cubano ok sobre todo los negros son los más los más afectados por la dictadura castro comunista son lo que más la sufren pero lastimosamente son los más sumisos a la dictadura castro comunista lastimosamente moneda cubana porque no para que vos entendí moneda cubana es lo mío está circulando es una moneda que la tienda para que yo me la quiero llevar de recuerdo usted no la cambia por billete pero si es lo mismo él te lo puede cambiar es lo mismo esa moneda circulando son tres pesos voy a cambiar por eso mire está de acuerdo porque no había visto una y quiere llamarla para mi país de recuerdo quede bien quede bien bendiciones la gente habla ya en el momento en que está crítico no encuentra la comida si por lo menos yo pueden allantarse un pan no sé con lo que sea adentro tratan de no hablar mal porque yo entiendo ellos entienden también que les puede traer represalia porque yo me voy de aquí ellos son los que se quedan y a veces la situación se pone un poquito difícil dale para acá como ustedes están cómo ustedes están cómo se sienten cómo se sienten todo bien estamos todo bien se está fumando un cigarrillito ahí tranquilo y eso sí cómo no que trabaja que trabaja que trabaja a qué se dedica yo trabajo aquí mismo en centro de laboración vive aquí usted y yo vivo aquí muétreme la condición en que usted vive venga queremos ayudarlo queremos tratar de ayudar usted tiene animales que tiene estas rejas aquí para que no pasen ok esa es su hija esa cuánto hijos tiene don una sola con cuánto usted se mantiene al mes cuánto usted puede conseguir al mes ahora un salario bajando con el salario cuál es el salario dos mil pesos son ocho dólares pero yo he ido al restaurante donde me he cobrado cuarenta dólares por una comida y cómo no no puedo ir no hay por dónde cuánto cuesta una libra de arroz aquí está 150 a 180 a 180 o sea que si usted calcula si usted quiere comer arroz todos los días el salario no le va a dar no alcanza no alcanza para sobrevivir wow que difícil usted paga casa o esto es suyo no no esto es propio sí es mismo lo heredó o lo compró lo heredó miren la situación en que lo vive la nevera tiene como un candado aquí se puede abrir para ver si tiene comida ahí dale aquí graba aquí por favor ah usted tiene su cebolla su cosa tiene su cosita más bueno de qué sacarle de qué sacarle esa es mortaella mortaella usted usted está más o menos ¿verdad? perdón bendiciones bendiciones quede bien mamá míralo ahí llegó cómo está doñita cómo está mamá ya es segura usted no usted perdió la visión sí hace qué tiempo no ve hace cerca de un año la señora no puede no quiere ni hablar la atendemos nosotros aquí como puede mi señora como se puede la mantenemos esa es su madre mi suegra tiene hijos ella que la mantiene mi señora que es una mujer enferma pero bueno es la que lucha con ella ¿y dónde vive ella? ahí en ese cuarto podemos ir a ver las condiciones vengan vamos a ir a ver las condiciones en que vive la doñita sí gracias wow mi gente miren las condiciones en que vive la doñita aquí miren así vive muchísima gente en Santiago de Cuba miren 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 está duro esa gente aquí está duro qué difícil situación quiero que todos los que están viendo este video que por lo menos tienen un celular en la mano eh le den gracias a Dios por lo que ustedes tienen porque hay mucha gente hay mucha gente en el mundo que está pasando la mil y una y no solamente en eso en un país como este donde tú no puedes avanzar realmente para que ustedes comprendan esto es muy muy riesgoso lo que yo estoy haciendo ustedes no se imaginan ni siquiera pero al final eh yo prometí dar mi vida por esto que yo hago por eso ustedes ven que han venido youtubers de fama internacional y no lo hacen de esta manera porque aquí en cualquier momento puede llegar la autoridad a llevar entonces sí que estamos haciendo un desacato mantengo 10 años aquí mismo preso ¿cómo se siente doña? ¿cómo se siente? muy mal ¿está mal? estoy mal yo estoy enferma tengo 20 problemas soy diabética tengo un trauma en la cabeza que me da como estoy ¿y de qué usted vive? una pensión que no que es una de mil y quinientos pesos mil quinientos pues hablando de seis dólares por ahí ajá sí así mismo ¿y cuánto se le va a usted en un día de comida? ¿cuánto se le va? ah casi lo que se cojo porque comprando vianda y eso que están carísimas fíjate ahora no tengo ni para comprarle una botella de aceite que no tengo con qué cocinar pasen allí para que usted vean vamos a ver vamos a ver la condición suya usted no ha comido hoy sí vamos a ver mira la cocina que se me está cayendo que no tengo medio para arreglar la mesa un pedazo de pan lo que usted se ha comido un pedazo de pan lo que yo me comí porque no tengo no tengo nada yo no tengo hijo no tengo nada no tengo nada nada estos son los verdaderamente afectados por la dictadura Castro Castro comunista familia ¿viste? esto da ganas de llorar ¿viste? esta gente son real la gente afectada real la de a pie la afectada real lo que no tienen quien le ponga una recarga lo que no tienen quien le envíe un combo lo que no tienen quien les ayude en absoluto ¿sabes? es triste esto hay muchísimas gracias se lo voy a agradecer con el corazón mire esta tu visión que quiero comprar un tubo plástico para poder no puedo ni ir al baño es fin cáncer vivo sola no tengo a nadie mi marido se me murió no tengo hijo ¿cree usted en algún momento que esto pueda cambiar? bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver si cambia o no cambia quiero arreglar mi cocinita no la puedo arreglar la cocina casi no puedo cocinar con ella porque está rota y una llamita así no es fácil no es fácil no me han dado nada ¿quién te tumbó la casa? Sandy y el ciclón y de ese día yo duermo en los clínicos duermo en el hospital y en el perrocarril y paso trabajo como loco yo no compro mi ropa me baño en los ríos me baño en todos esos lugares no yo si tengo que hablar porque no hablar si yo soy el que estoy pasando seguro pasando frío me mojo lavo en los ríos a veces con una yuquita cocino en los ríos usted tiene callejón de gato sesenta y medio y si quiere vamos para el partido que yo se lo he dicho una pregunta no vean que no es mentira que yo no te voy hablando ha solicitado usted ayuda reiterada a mí mi mamá murió en ese empeño mi mamá murió en ese empeño y nunca no ha andado ni un tanque ni nada ahí está la casita un cuartico que se lo hizo la iglesia mi hermano que ahí está y yo no puedo vivir ahí por muy chiquito ¿cómo usted consigue para comer? por la calle donde como compro donde venden comida para los viejos usted brinca a hacer ¿recibe pensión usted o no recibe pensión? ¿recibe pensión usted? una pensioncita chiquita que no alcanza ni para comer ni para la mierda los zapatos yo tengo estas son mi ropa grávanme el por favor a él grávanme la mira no consigue ni para comprar unos zapatos ¿cómo está la comida? gracias gracias mándame un mensaje a la juventud a toda la juventud que vive aquí en este país pero que sí tiene privilegio y tiene oportunidad los que ojalá tengan privilegio para poder vivir feliz porque aquí el joven no vive feliz ni el cubano vive feliz los que viven son los que están en el comité central todo eso que están allá hay algo y es que no sé cómo está la cosa aquí actualmente con un ejemplo el don está muy indignado porque tiene mucho tiempo y no lo ayudan realmente yo con los riesgos haciendo este tipo de reportajes pero porque no soy de aquí pero el tema es el siguiente ¿pueden tomar alguna represalia por el que dice eso? no, no, no si la toman entonces es una injusticia es una injusticia porque es una persona mayor y que es verdad que hay necesidad y le está pasando necesidad olvidar de eso ok si ustedes ven mi gente yo sé que ustedes quisieran que yo haga mil preguntas pero yo lo que yo no quiero lo que yo no quiero es agarrar y que una persona se desahogue tanto al punto donde incomode el régimen que hay aquí y pasa lo peor que le hagan algún daño que lo acusen de algo porque imagínense hay un video que yo voy a hacer donde por agarrarte con un tipo de carne que en ese video lo voy a mencionar te dan 20 años de prisión o sea, por agarrarte con una libra de ese tipo de carne que es una carne normal que ustedes comen es un video que voy a hacer también aquí difícil vamos a seguir mi gente visitando personas con necesidad a ver de qué manera podemos seguir ayudándolas y no solamente eso sino que esto sirva como un precedente para otras personas que cuando pasen por aquí no simplemente se queden en el hotel yo me quedé en un hotel bellísimo donde había comida donde había de todo pero sin embargo hay mucha gente que no tiene ¿cómo ustedes están? gracias mi amor doña ¿usted se parece a la que yo entrevisté allí? parece hermana de ella doña vamos ¿cómo usted se llama doña? Francis Camila estos son los que no pueden escapar los que no pueden escapar a la dictadura castrocomunista los afectados realmente aquí lo estás viendo aquí en pantalla ¿sabes? la gente que tiene que tiene que ya que vivir lo que le queda de vida en estas condiciones que triste cabrero real otra cosa también aquí no me dejaron entrar al país voy para allá doña aquí no me dejaron entrar al país más de 5 mil dólares y si le digo que esto que yo tengo aquí dinero cubano es lo último que me queda para vivir para mi país porque también no hay otra vía para que tú trata de meter dinero aquí por fuera la cosa es difícil wow vamos a grabar para que me grabe en esta situación de cómo vive la doñita aquí miren aquí no tiene ni una cama decente ni una cama decente ¿con quién usted vive aquí doña? vive sola vamos para acá afuera yo solo vamos para acá afuera venga doña usted no tiene ni puerta ni una puerta venga aquí venga aquí por favor usted no tiene ni una puerta aquí doña venga póngase aquí ¿no hay seguro vivir así? no no hay seguro papá no hay seguro no hay seguro mi vida ¿y sus hijos tiene hijos? una hembra ¿y a qué se dedica ella? no trabaja no trabaja ¿usted tiene una pensión? no no tengo ninguna pensión no tengo nada ni pensión ni servicios sociales ni ayuda nada en absoluto ¿quiere que en un momento esta situación pueda cambiar? yo lo cambio yo lo cambio papá una ayuda la pobre no sabe la pobre no sabe sabe doñita parece que no ya por la edad no escucha no escucha bien venga la edad y la necesidad que tienen brother la edad y la necesidad que tienen brother solamente la opinión del sufrimiento y el dolor que la dictadura disfrazada de comunismo le ha hecho pasar son pocas las personas que te hablan del tema pero con solo verles la mirada te das cuenta del dolor y el martirio que viven día tras día de pinta fíjense para que ustedes comprendan de allí salimos un poquito apresurados por el tema de que hay algunos rumores pero nada seguimos aquí luego yo les cuento eso a ustedes ya sea en voz en off o un post en instagram pero ¿qué les digo? realmente estoy grabando esto y no sé si se me dé la oportunidad de yo poder mostrárselo a ustedes porque ya estoy caliente como dicen allá en República Dominicana por el tema de lo que estoy haciendo aquí Alberto Yarini no creo que nadie merezca vivir en estas condiciones ni pasar por esto tú me disculpas respeto tu comentario y tu opinión pero no creo que ningún ser humano por su pensamiento ideológico merezca vivir en estas condiciones esto pasa esto pasa del castigo directamente hay muchas personas inocentes que no tienen nada que ver realmente con lo que sucedió en el 59 ni apoyaron a la dictadura Castro comunista ok ni la apoyan a día de hoy y sin embargo están prácticamente obligados a vivir en estas condiciones es mi punto de vista ¿dónde están las personas vulnerables? para que usted me lleve me entre saludo doña ¿cómo se siente? bien mi amor venimos a traerle una ayudita ¿comió hoy ya? todavía estamos en eso ¿está en eso todavía? sí, estamos en eso todavía ¿cómo está la situación? todo bien todo bien gracias a Dios todo está bien hasta ahora todo está bien hasta ahora gracias a Dios venga póngase aquí para que hable conmigo ¿crees usted que en algún momento ese que está ahí y uno que está ahí viene de la van ahora ok ¿han pensado sus hijos en algún momento y se del país por la situación? bueno hasta ahora no sé si por su cabeza tienen pensado eso ¿están tratando de luchar con la situación? están luchando por eso papi bueno échame la bendición bendiciones ya usted sabe amén 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 dímelo bro ¿qué es lo que? claro ¿por qué tú no estás sobando el cigarrillo así? no, no yo lo hago así normal ah eso te gusta ¿te gusta más? sí se hace más mejor ¿por qué yo veo que la mayoría de la gente aquí fuma se fuma su cigarro? el estrés que están estresados los cubanos porque no hay comida no hay nada por eso que usted se fuma ¿y cuánto cuesta un cigarro? 10 pesos son caros un cigarro 10 pesos ¿cuándo usted fuma al día más o menos? una caja verde ¿y cómo tú consigues todo ese cuarto entonces para fumar? ¿cómo tú consigues todo ese dinero? luchando ¿cuánto tú haces un ejemplo en un mes? ¿cuánto tú puedes conseguir en un mes? en un mes no sé pero se hace algo ¿se hace algo más o menos? más o menos se pelea bueno ¿crees tú que pueda cambiar esto en algún momento? ¿tienes fe o perdiste la fe? la vida yo perdí la fe ¿ya tú crees que esto no cambia? no, nomás nunca en la dieta va a cambiar ¿has pensado tú te ha pasado por tu cabeza tú salís del país? acá al rato pero no consigue el dinero pasado ¿cómo se va a conseguir? me va a volver loco tú a mí bueno, vamos a darle desfenestrados completamente mentalmente ¿sabes? las condiciones de los baños aquí y todo eso ¿cómo viven aquí? este baño este baño es común para varias casas sí, para varias casas yo me voy a ayudar yo sé que no anda mal es una pregunta ¿dónde tú vives aquí? yo vi una casa más o menos ¿cómo está, don? de presidente ¿cómo es? yo soy presidente de incapacitados ¿qué le pasó? ¿qué le pasó ahí? ¿eh? ¿qué le pasó ahí? ¿y cómo fue ese accidente? ¿con un machete le dieron? sí usted antes era un tipo de la calle deportista deportista también de los incapacitados campeón nacional ¿en qué deporte? en bala lanzamiento de bala campeón nacional de la figura de Ponce ¿y usted como campeón nacional y un deportista reconocido ¿valora eso el gobierno de aquí? no, no me han llevado a ningún lugar ¿todavía? todavía ni me pagan ni le pagan ni le dan la mayoría de personas tienen una cadenita de este tipo aquí ¿qué representa eso? eso es la letra de un guerrero C guerrero ¿eso representa C guerrero? sí ¿usted fuma cigarro también? no, no, no ¿y cómo bota el estrés que se vive aquí en Cuba? haciendo decisión bueno, grámalo haga así el tipo está fuerte miren está fuerte se está flaco se está flaco se está muriendo de hambre con todos los cubanos es un hambre que se está viendo el bajaje todavía me están buscando para el campeonato nacional y a ver mejor me tiro pero uno se ríe pero la situación es difícil pero él está fuerte no, está muriéndose no, sí se está muriendo y el hambre que se está pasando no es fácil todo vale todo sube de precio el precio aquí sube por día tú suponés hoy ponen un precio y ahorita tiene otro ¿usted es de aquella religión también? Orula Orula ¿y qué representa eso Orula? eso es eso es como un yo que nos salva nos guía nosotros vemos a los padrinos los padrinos nos tiran la cadena y nos dicen el problema que hay y eso pero bueno hay que lo mío dale para adelante lo suyo venga para adelante lo suyo yo que estoy jodido y yo que tengo una jodera una palmera no hay trabajo no hay niña esto está malo esto está jodido ya todo jodido está malo esperándose aparece alguien un salvavidas como usted que nos salve la vida para poder comer algo porque la carne está cara ¿cuál usted cree? ¿cuál usted cree que es la zona? la carne después costa 650 pesos una libra la libra ha robado 200 pesos está carísimo una pregunta ¿cuál usted entiende que es la solución para que esto se arregle? ya no se puede hablar ya que lo quiten es que lo quiten ¿cuál es la razón? que lo quiten no hay más ninguna papi pero usted no tiene miedo hablando de eso que le hagan algo algo de que si ya se lo están haciendo si ya se lo están haciendo es que esto es lo que el cubano no entiende ya te lo están haciendo no te pueden hacer más de lo que te están haciendo tenerte viviendo tenerte viviendo en las condiciones que tú estás viviendo ya te están haciendo ¿sabes? más de lo que tú estás pasando no vas a pasar no he comido ni nada no he comido ni nada eso usted ya usted es un cubano que es lleno de valor pero claro si hay lleno como no hables lo he oficiado lo he oficiado lo he oficiado papi usted ha comido hoy no ha comido no yo ni he desayunado hoy yo voy a desayunar por un pelo ¿y por qué usted le da risa a eso? porque no he desayunado porque gracias a usted voy a desayunar pero la risa de usted me la contagia a mí la gente no está creando que yo me estoy riendo no chico no porque está malo esto compadre ¿y cómo usted le dijo a él que él no ha querido que él está pasando algo? porque él era más gordo estaba más fuerte y mira cómo está ha rebajado en menos de 24 horas se puede decir vejo que usted tiene un diente como de plata de platino, sí ¿y por qué no se lo puso de oro? no, porque tenía de oro y me jodió la boca el oro te pudre la boca yo tenía la boca llena de muera de oro y todo eso y a poco a poco parece que el oro era muy bajo y a poco a poco me comió toda la muera ¿verdad? yo tenía la boca llena de muera entonces tuve que ponerme una prótese y tuve que ponerme la de platino ¿usted tiene de oro? no no yo con eso que me he comprado aquí para que le hiciera una cosa de oro con eso que yo tenía aquí yo soy millón con todo eso fuerte a la compañía hay gente le han robado a gente dientes de oro quítatelo, quítatelo ¿aquí? se quita se roban los dientes de oro no, cadenas sí teléfonos pero dientes quítatelo no, eso no no, digo yo porque en un diente de oro bueno hay par de pesos, ¿no? no, no pero eso no la gente ve más rápido y una pregunta el que tiene dientes de oro no está pasando hambre que no es una apariencia eso es porque uno lo tiene hace años es una par de yo te digo porque yo estoy pasando hambre tengo dientes de oro lo vendo y como el oro el oro dieta a 500 pesos el 18 está a mil pesos el 22 imagínate si aquí no hay oro ya el gramo del oro 18 está a mil pesos cubanos a mil pesos cubanos y el de oro dieta a 500 oro ríe que hay bajo ya la 500 un kilo un grano un granito que no es nada como tú andas aquí tú tienes que preguntar tú tienes que cuidarte por la noche una casa una casa un televisor un colchón claro una casa ¿qué pasa? ¿cómo hay balai? tú no te imaginas ¿cuánto hay aquí? una libra la mandé a buscar ahora 200 pesos lo que falta ahí es por yo todo vamos por 200 tú tienes más cubanos tú tienes más cubanos para darle ya para terminar con ellos ya lo que yo tengo aquí de hacer para ellos una piña una piña cosa de pingas oye que lo que mi gente nos encontramos a la salida de aquí del hotel ya llegando de gravaca está duro está dura está dura la jugada déjame decirte discúlpame discúlpame pero está dura está dura la jugada y ojalá muchos influencers cubanos que están dentro de la isla o no influencers vieran este material ok y se animaran a reportar la realidad del cubano de a pie ok se animaran a reportarla aunque sea en anónimo ok aunque sea en el anonimato se animen y reporten la situación real de lo que se está viviendo dentro de la isla cárcel de lo que está aconteciendo dentro de la isla de la isla cárcel y que le den voz a aquellas personas que no tienen voz como esta que realmente no tienen ni como difundir lo que se está viviendo ni lo que están viviendo a día a día de hoy dice por aquí Zuni oye muy cierto Tiffany estas personas no saben ni lo que pasa así a su alrededor muchos no tienen ni información de nada ni posibilidad de nada y desprotegido de todo correctamente realmente dice por aquí Albert Yarini dice oye típico presidiarios mentalistas aprovechados de la situación dice por aquí Fígaro Marley dice oye saludos Tiffany este macabro gobierno tú le llamas gobierno yo le llamo dictadura te parte los pies te da un pedazo de palo para que camines y después te obliga agradecérselo porque gracias al palo caminas es triste la situación muy triste realmente dice por aquí Jordani dice oye ya ni palo para que camines no realmente estoy de acuerdo contigo dice por aquí Lobito 2 dice oye tú vives tú vienes y estoy tranquilizo no entendí tu idioma no entendí el speaking que tú spangling que tú speaking I don't understand when you are speaking háblame en castellano háblame en castellano Lobito ok no te pongan no te pongan nervioso pregúntame lo que tú quieras dime lo que tú quieras que yo te voy a responder encantado dice por aquí Jordani se me parte el alma a ti solo no a mí también se me parte el corazón saludos y bendiciones a Miami Dead Trio 5 gracias por estar conectado con nosotros en Instagram Jordan DJ saludos y bendiciones mi hermano Tessia Gerald Geraldine saludos y bendiciones Wendy Morales Pedroso saludos saludos y bendiciones gracias por estar conectado con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram Víctor Manuel saludos y bendiciones El Pucho saludos y bendiciones gracias por estar activo con nosotros en Tiffany Record TV dice por aquí oye pregúntale al Tuti ese y no me y no me cuqué no chico no dale Claria tranquilo relájate ok sigue haciendo tus cosas de Claria tú tranquilo vamos a despedirnos que llevamos una hora de la Claria esta me está aquí distrayendo llevamos una hora 30 minutos de transmisión quiero darte las gracias por llegar al final de este programa espero que hayas disfrutado espero que te hayas enterado que te hayas informado que hayas aprendido algo nuevo aquí en Tiffany Record TV espero haberte aportado algo útil en el día en el día de hoy ok así que no te olvides seguir mis cuentas en Instagram Tiffany Record TV en Facebook Tiffany Record TV en YouTube todas las cuentas que pongas Tiffany Tiffany Record TV síguela directamente suscríbete activa las notificaciones para cuando estemos en vivo YouTube te lo notifico ok todos los dos